Las problemáticas penales del fiscal de Nayarit Los norteamericanos dicen, me lo llevo Oye, ¿por qué? Porque yo estoy realizando las investigaciones por lavado del dinero del impuesto organizado Me lo llevo Pero cuando los norteamericanos dicen, me lo llevo, no nada más se lo llevan a él Se llevan todo el capital, todo el dinero y empiezan a hacer investigaciones con respecto a los demás ¿Ok? Dos, el caso Jarrington en Italia Jarrington estaba protegido en Italia por la magia italiana Por la calambria Imagínense el poder que tenía Jarrington Pero los gringos llegaron a Italia y les dijeron Ya hice investigaciones por lavado de dinero, delincuencia organizada, delitos contra la salud Y actos de corrupción sobre este sujeto Porque utilizó mi sistema financiero Eso, el utilizar el sistema financiero norteamericano Le da la pauta a los gringos Yo les dije, el delito de lavado de dinero tiene la extraterritorialidad ¿Verdad? La característica de la extraterritorialidad Le da la pauta a los gringos ¿Para qué? Para investigar Y ustedes digan, oye doctor, y la soberanía No, no, no Tratados internacionales Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Unícito de Superfacientes y Sustancias Psicotrópicas A todos los países firmantes Lo mismo en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Les da la facultad de investigar sobre este tipo de ilícitos cuando es extraterritorial Es más, hay una ley que ahorita se llama la Ley Libertad Norteamericana La Freedom Act Que antes se llamaba Ley Patriota Que está en ese libro que traía la Ley de Delincuencia Organizada Que te dice Cualquier país que tenga relaciones comerciales con los Estados Unidos de América Pregunta ¿México tenemos relaciones comerciales? México Ay, o sea ¿Verdad que así somos lindos, doctora? ¿Verdad? México tiene relaciones comerciales Por lo tanto Nosotros nos tenemos que acoger a esa ley Y el artículo 263 guiona De la Ley Patriota dice Que cuando los norteamericanos consideren Que se cometió una conducta indícita Que pueda Derecho a los enemigos Que pueda afectar su seguridad nacional Por ese solo hecho Podrá solicitar la extradición del sujeto Y lo podrá procesar en los Estados Unidos de América Y eso es lo que les voy a decir Sin importar que este sujeto Tenga una sentencia absolutoria Me van siguiendo en sus países de origen ¿Cuánto tiempo lo van a tener allá? Dice la misma ley El tiempo que sea necesario Y que el fiscal general considere Que ya no es peligroso ¿A dónde se lo llevan? A una presión de máxima seguridad Dicen que Guantánamo ya no está funcionando Por favor, está funcionando Guantánamo ¿Se dan cuenta cómo está el asunto? Entonces Este tipo de normas Transnacionales De carácter penal Que en México No se quieren aplicar No sé por qué Si por ignorancia O por protección ¿Verdad? Existen Existen Y eso fue lo que aplicaron Los Estados Unidos de América Para Jarlington Y entonces México llega con Italia Y le dice Oye, no, yo quiero extraditar a Jarlington Italia se requiere a México así Eh, perdón O sea Usted no conoce La convencionalidad Usted no sabe Que forma parte De tratados internacionales Y que como los norteamericanos Hicieron una investigación ¿Tienen el derecho? Primero en tiempo Primero en derecho No, pues sí Lo siento Se va Jarlington A los Estados Unidos de América Y no solamente Se va Jarlington Se va todos los bienes Y todo el dinero Que se produjo Con esas actividades Unidades ilícitas Eso pasó antes ¿Qué sucede Con el caso Duarte? Iván Sobre de él Es más Yo tengo la esperanza Y puede haber acciones Para que suceda Lo que sucedió Con Jarlington Aplicando esa ley Patriota No sé Cuáles sean Los acuerdos Políticos Que se tengan Tanto a nivel nacional Como a nivel internacional Porque seguramente Hay acuerdos a nivel internacional Por algo Los norteamericanos No aplicaron La de fiscal de Nayarit Y no aplicaron La de Jarlington ¿No? Ahora Miren ustedes Cómo están Desde un inicio Duarte aparece De la nada ¿Verdad? En un país De América Latina Ni siquiera En un país europeo Porque los europeos Cuidado Ahí sí La corrupción Digo No se reduce a cero Pero hay muy poca Los europeos Son muy alienados Así deben ser las cosas Y así son En América Latina Siento decir Que bueno Pues proliferar A la corrupción Al igual que México No es el primer lugar De la otra ¿No? Y entonces ¿Qué es lo que sucede? Extraditan A Duarte Las investigaciones Que se O a ver ¿Qué es una pregunta? ¿Duarte estuvo En una prisión De máxima seguridad Alguna vez? No Nunca ¿Eso qué quiere decir? Que no fue investigado Por derecho penal Del enemigo Yo les dije Hay que tener cuidado Porque la línea Delgada Entre el derecho Penal Del enemigo Y el derecho Penal Garantista A veces es Inobservable Amigos Pero quienes Conocemos El derecho Penal Del enemigo Nos damos cuenta De inmediato Cuando tú Investigas Lavado De dinero Sin Delincuencia Organizada O haces Que investigas Con delincuencia Organizada Para que El pueblo Mexicano ¿Verdad? Porque ya saben Que el pueblo Mexicano Se han ganado Elecciones De la República Mexicana Por telenovelas ¿Verdad? Porque parece Un cuento De hadas ¿Verdad? Como al pueblo Mexicano Le gustan Las telenovelas Pues que Los vamos Investigar Por delincuencia Organizada Bueno ¿A quién Quieren Engañar? Cuando hay Lavado De dinero Sin Delincuencia Ojo Sin Delincuencia Organizada Las cosas Cambian Brutalmente Amigos Brutalmente ¿Por qué? Porque Entonces Ya no es Derecho Penal Del enemigo Ya es Garantismo Y bajo Esa perspectiva La medida Cautelar Cambia Las prisiones Cambian Ya no puede Haber una prisión De máxima Seguridad Sino ¿Qué? Va a ser Una prisión Normal Por eso Se burlaba Cuando lo agarraron Y se sigue burlando ¿Verdad? Porque ya estaban Todos los acuerdos ¿Qué es lo que pasa? Muy fácil En el derecho Penal Garantista ¿Quién Tiene que Demostrar La Fiscalía ¿Verdad? Por ahí Se habían acercado Algunas personas Que tuvieron Contacto Directo Con este asunto Y me dicen No me consta Pero me lo dicen Y además Me dicen que Tienen muchas pruebas Me dicen Oye doctora ¿Sabes cuánto Se robaron? Cuatro mil Millones De dólares Cuatro mil Millones De dólares La PGR Anunció Ochocientos Millones De pesos Carga De la prueba Fiscalía ¿Verdad? Y de esos Ocho mil Millones De pesos La Fiscalía ¿Cuánto Demostró? Yo ya les dije México Tenemos Todo Para efecto De investigar Por lavado De dinero Delincuencia Delincuencia Organizada ¿Se investigó O no se investigó Por la Fiscalía? No No se investigó No La delincuencia Organizada No pasó No pasó En el momento Del ejercicio Desde el momento Del ejercicio De la acción penal Y al fiscal Que estaba investigando Lo corrieron No va a pasar Delincuencia Organizada Solamente va a pasar Lavado de dinero ¿Cuál es la pena De lavado? De 5 a 15 ¿Se le puede aumentar De 20 a 40? No Porque ya no hay Delincuencia Organizada ¿Te das cuenta? Porque para aquella Delincuencia Organizada Tienen que ser Tres o Más ¿A Duarte ¿Con quién Se le procesó? Solito ¿Dónde están Todos sus Presanombres? En Inglaterra Con asilo Político ¿Te das cuenta De la parte De la corrupción ¿Cómo es maleable Nuestro sistema Penal? El Congreso De la Unión Ayer Anunció Y yo estuve Con diputadas Del Congreso De Perdón De la Asamblea Legislativa De Tlaxcala Me dicen Doctora Vamos a solicitar Que nos informe Del fiscal Que fue Lo que pasó Y todos los que estuvieron Indiscuidos En el caso Duarte Porque es una burla Para los mexicanos Que se haya obtenido Una sentencia Sí Es una burla Desde una perspectiva Social Pero desde una perspectiva Técnica Jurídica Les voy a decir Si no hay delincuencia Organizada Amigos Si el fiscal No demostró Nada Y si solamente Está siendo Imputado Por lavado De dinero Por lavado De dinero Solo Entonces Entonces Este sujeto Tiene Derecho A un procedimiento Arreviado Que fue Lo que utilizó Un procedimiento Arreviado En donde Por el tipo De delito Que es Se le quita Un tercio De la pena Y el juez Lo aceptó Aquí la pregunta Es ¿Por qué El juez Lo aceptó? Un juez No O sea No está obligado A aceptarlo O sea Perdóname Yo no estoy obligado No No lo acepto Y entonces Los juzgadores Son muy buenos Ellos tienen que Determinar las razones Por las cuales No lo aceptaron Y bajo esa perspectiva Bueno Pues el Congreso Le va a mandar Llamar al fiscal Y le va a mandar Llamar a los jueces ¿Por qué No en una prisión De máxima seguridad? Porque no hay Delincuencia organizada ¿Por qué Una pena Tan bajita? Porque solamente Fue lavado De dinero ¿Por qué Él está detenido Si hay medidas Cautelares En lavado de dinero La medida cautelar Si es solito La que se aplica Es precisamente La económica ¿Pero por qué Estaba detenido? Porque estaba prófugo ¿No? Entonces La medida cautelar Fue prisión preventiva No oficiosa Justificada En una prisión De no máxima seguridad Es decir El derecho penal Del enemigo A Duarte Jamás Se le quiso Aplicar Nunca Se le quiso Aplicar ¿Ustedes creen Que esos 4 mil millones De pesos Los hizo solito? Entonces Eso es Decía El doctor Miguel Polain El derecho penal Que tienes Es el resultado De la sociedad Que tienes ¿Verdad? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video